¿Cuál es su opinión? Bueno, los votos en abstención, digamos, significa que algo que se está presentando, digamos, no te causa convicción. Pero en este caso, claramente, lo que se ve es que hay un manejo, ¿no? Que ha habido ahí una, digamos, cierto acuerdo o cierto cálculo de votos, porque lo que se requería para alcanzar la votación y que prospere la reconsideración presentada por la congresista Yarrow era de 10 votos. Entonces, se alcanzaron 8 y obviamente calcularon, porque se sabía quiénes votan a favor, quiénes votan en contra, digamos, de manera habitual. Y en este caso, el partido que está en la mesa, que es Podemos, y el otro partido que está en la mesa, que es Somos Perú, que al parecer, digamos, la intención de la conformación de esta mesa era que no haya ningún tipo, digamos, de blindaje al gobierno y que haya las funciones de fiscalización que correspondían. Sin embargo, hemos visto que en el caso de Somos Perú, de manera habitual, porque el caso del congresista Geri, de manera habitual, ha votado siempre en contra de las vacancias a Castillo. Y en el caso de, digamos, de los votos de confianza, los ha dado todos a favor del oficialismo. Entonces, es una conducta habitual y eso, digamos, se tenía que prever que iban a seguir en la misma conducta. Ahora lo que hemos visto es una reacción de su partido de manera inmediata y lo han retirado de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero, lamentablemente, esa ha sido la conducta siempre de Somos Perú y del congresista Geri. No solamente tienen un ministerio, que es el Ministerio de Cultura, que todos sabemos que fue dado al señor que está actualmente, digamos, porque es miembro del partido Somos Perú, sino que también ahora vemos el comportamiento, digamos, cómo ha sido durante todo este tiempo. Y, bueno, esperemos que haya, pues, un pronunciamiento firme, ¿no? Ahora han pedido la renuncia también de Salas, pero la verdad es que no sé si todo eso baste para resarcir todo el daño que ha hecho durante todo este tiempo Somos Perú. Vamos a repetir los nombres de los congresistas que votaron en abstención porque es importante que la población sepa quiénes son esta especie de topos, ¿no? Que están ahí gestionando y arreglando todo para que el régimen se fortalezca. Estamos hablando de Oscar Sea, de Podemos Perú. No olvidemos que Oscar Sea fue ministro y que sobre su cabeza pesan acusaciones de homicidio. Y José Gerí, de Somos Perú, ¿no? Entonces, ambos, como bien ha dicho Patricia, tienen representación en la mesa directiva. Diego, tu opinión breve sobre esto, ya para pasar a otros temas. Bueno, es lamentable lo que ha sucedido hoy día en la subcomisión de acusaciones constitucionales. No es la solución eliminar la abstención porque es real. Los congresistas juegan también al que no tengo señal de internet, al que me ausento. Entonces, la realidad marca que, y lo que sí me preocuparía es que a pesar de que el congresista ponente hubiera podido el día de hoy cambiar, no existen los votos en la misma subcomisión para sentenciar lo que pueda indicar el congresista ponente. O de ahí también en la realidad, en el Pleno del Congreso o en la Comisión Permanente tampoco existirían los votos. Entonces, sí existe en ese sentido un blindaje a la señora Dina Boluarte. Bueno, la persona que aparece en la imagen en este momento es el congresista Oscar Sea y podemos poner nuevamente a José Gerí de Somos Perú. Ahí están. Esos son, recuerden esos rostros. El voto de cada uno de ellos hace posible que Dina Boluarte no sea acusada constitucionalmente, por lo tanto, se mantenga en su cargo. Por lo tanto, si Pedro Castillo es vacado o es suspendido o es acusado constitucionalmente o se fuga con el pretexto de la juramentación del presidente colombiano, Dina Boluarte tiene su sitio en Palacio de Gobierno. Es a eso a lo que están jugando estas bancadas, haciéndose los idiotas.